Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog ¿Qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo desde que no estábamos aquí en el canal? Sobre todo con vídeos así, con vlogs, ¿no? O sea que tanto me gustan traer Y tampoco traigo, ojalá Ojalá tuviese tiempo para subir 3 vlogs diarios Porque es que me encantaría hablar de mil cosas Y al final no hablo de ni una Pero bueno, la cosa La cosa es que aquí estamos, ¿vale? Hoy vamos a traer un contenido en el que Voy a actualizar un poco la situación Las cosas nuevas que vamos a traer al canal Porque no he subido este último mes Sobre todo de inactividad, un poquito de Streams y de vídeos y tal Os voy a explicar todo, así que Primero voy a explicar la inactividad Y luego pasamos a la parte de las Novedades que yo creo que os va a gustar Tanto a los que os gusta el 3D como a los que os gusta Que os suba un jueguillo y tal Al canal, pues bueno Estados atentos un poquito Explico la inactividad y vamos a por ello ¿Vale? Entonces La inactividad, bueno Los que sabéis un poco del tema Ya sabéis por dónde van los tiros Pero bueno La cosa, hace un año y medio aproximadamente Me jodí Los dos dedos pulgares Bueno, no es que me jodiese haciendo algo Sino que me vino un dolor Y a partir de ahí pues Pues se me dificultó hacer Las cosas cotidianas que hacía con la mano, ¿no? Yo que sé, me da igual La tableta Dibujar Esculpir Jugar con el mando Incluso a veces con el ratón Y con el ratón digo Porque también me ha ocurrido un par de veces A ver, no es habitual, ¿eh? No es habitual Pero que me ha dolido Los tendones de aquí también, ¿vale? Los Extensores de estos De los dedos comunes, ¿no? Entonces No es común Lo más común es este de aquí, ¿vale? O sea, el pulgar Pero sí que me ha ocurrido también Con el ratón a veces Tocando la guitarra Lo que sea Para el ejercicio Gimnasio Lo que sea Todo eso se ha visto afectado, ¿no? Por la mano Bien Como ya sabréis Tengo Tengo un curso en marcha, ¿vale? Un curso de 3D De escultura Y claro Entenderéis perfectamente Supongo que Los alumnos que han confiado en mí Evidentemente en el curso y tal Quiero dar el máximo Para esos alumnos Entonces cuando yo veo Que la mano está un poco delicada Un poco ahí como ¡Uh! Que se rompe, ¿sabes? Digo Me voy a reservar Para que el curso Sea lo mejor posible O sea, para que no se vea afectado El curso Entonces Evidentemente Cuando la mano va un poco peor O cuando tal Pues yo me reservo mucho más Para el curso Para dar el 100% Dentro del curso, ¿no? Entonces Es un poquito la razón más general O sea, un poquito Pues que eso Que quiero dar el máximo en el curso Luego tengo algún trabajillo Que otro De esculturas Que lo veréis un poquito Pues cuando termine Porque Lo bueno que he tenido Con un contacto que tuve Es que, bueno He podido hablar con él Y no le importa En cuanto a tiempos Que tarde un poco más Comenté esta situación No le importaba nada Entonces Pues bueno Puedo ir esculpiendo Esas Esas Figuras Puedo irlas esculpiendo Pues poco a poco ¿No? Entonces Bueno La situación laboral Está por ahí Pues que voy esculpiendo Poco a poco En sus trabajos Acordado con ese tío Y Con el curso Pues voy a tope O sea, a tope Todo reservándome El máximo posible Para el curso ¿No? Entonces Esa ha sido La razón De mi inactividad Bien Ya estamos en abril Casi finales de abril Bueno, mediados Un poquito más adelante De abril Y ya en mayo O sea, mayo A finales de mayo Terminamos el curso Con lo que A mí El terminar el curso Me va a suponer De alguna manera Probarme de nuevo El meter muchas horas Esculpiendo A ver si La mano aguanta realmente O no aguanta O está peor O mejor de lo que pensaba ¿No? Entonces No quiero hacerlo ahora Porque realmente Tengo el curso en marcha Y el curso es lo principal Los alumnos son los principales Y para mí Lo más importante Ahora mismo ¿No? Entonces Ya que estamos Ya hacia el final del curso Ya voy a pegar un cambio Un cambio a A todo esto A todo A todo YouTube A todos los streams Y tal Y espero que La mano me aguante Si no me aguanta la mano Pues habrá que cambiar de nuevo Pero espero Espero que la mano me aguante Entonces Planning Planning Eh Por cierto Un pequeño inciso Un pequeño inciso Mañana ¿Vale? Uno de mis proyectos Uno de los proyectos Que Uf Ha costado tiempo Plantearlo ¿Vale? Esta semana voy a traer Dos vídeos ¿Vale? Uno Con un cachito De ese proyecto ¿Vale? Y el otro Ya enseñando el proyecto Al completo Que ya os enseñaré ¿Vale? Pero el cachito Traigo Un vídeo aparte Con ese cachito Porque Eh Parte de ese proyecto Está hecho para vosotros ¿Vale? Está hecho para vosotros O sea Pensado para vosotros Entonces Me hace mucha ilusión Traerlo En un vídeo aparte Para que lo Podáis ver Para que lo Pueda contar Para que lo podamos Analizar Y bueno No sé Me hace mucha ilusión Porque creo que es algo Que os puede ayudar muchísimo Y espero que os guste De verdad ¿Vale? Entonces Bueno Sin más Voy a traerlo Mañana mismo Mañana mismo Mañana 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 El vídeo De ese Proyecto ¿Vale? Y luego No sé si pasado Dentro de tres días O cuatro Traeré ya Enseñando el proyecto Entero ¿Vale? Entonces Bueno Eh Pues es un poquito Voy a contar las novedades Lo primero Vuelven los tutoriales ¿Vale? Perdón Joder Es que He grabado varias veces Este vídeo Y ya tengo un poco Rasgada la voz Eh Vuelven los tutoriales Va a haber un tutorial Por semana ¿Vale? Estará programado Voy a grabarlos De antes O sea Me refiero Con tiempo Para programarlos Cada semana Y para así Por si la mano Me falla O lo que fuera Pues para poder Tener un O sea Una bolsa De tutoriales Digamos Para poder Traerlos cada semana ¿Vale? Así que Me gustaría ya esta semana Ponerme a grabar Esos tutoriales Y poder grabar Pues por ejemplo 4 o 5 Para el mes De abril Y mayo Para tener Estos meses Ya preparados Uno de la semana ¿Vale? Eso es lo primero Seguramente Los tutoriales Vendrán En En El lunes Yo creo Lunes para empezar La semana Así animadito Yo creo que Lunes está bastante bien Pero bueno Creo que el lunes A las 8 Hora española Habrá tutorial Todas las semanas ¿Vale? Además hay un montón De novedades Aquí en Zbras Hay cositas para traer Hay muchas cosas También Apuntadas Que tengo De la lista Que queréis Que haga tutoriales Por supuesto Podéis decirme En los comentarios Oye Sergio Haz tutorial De esto De Zbras De esto Podéis decirme Lo que queráis ¿Vale? Yo apunto Y voy diciendo Ah mira Pues me dijeron esto Pues hago de esto Hago de esto Hago de esto ¿Vale? Entonces Voy cumpliendo Voy cumpliendo Un poquito Poco a poco Porque son muchos Los comentarios Que me habéis puesto Pero Voy poco a poco Como tachando Ideas vuestras Que me habéis puesto En los comentarios ¿Vale? Entonces Lunes tutoriales ¿Vale? Es la idea Los jueves Me gustaría Me gustaría Hacer stream Todos los jueves A la misma Hora ¿Vale? A la misma hora Los jueves En Twitch Y el viernes Ese directo Se resubiría En Youtube ¿Vale? Esa es la idea De todo esto Entonces sería Lunes A principios de semana Un tutorial Y a mitades de semana Un directo Y tal Y resubido Al día siguiente En Youtube ¿Vale? Quiero hacer un directo A la misma hora Todas las semanas Para que todo el mundo Sepa Cuando es ¿Vale? Y le voy a llamar A ese directo ¿Vale? El reto De la semana El reto de la semana Ya sabéis Que consistió Al principio Se ideó Como un reto De hacer un personaje A la semana Un sketch ¿Vale? De un personaje Para eso Para agilizar un poquito Para coger un poco de ritmo Con la tablet O sea Con la mano Tableta Tal Pero Creo Creo que tiene sentido ¿Vale? He cambiado como el significado Del reto de la semana Y para mi ahora El reto de la semana Va a ser Poder hacer Ese stream Semanalmente ¿Vale? Y me explico Ahora mismo Mi reto Desde hace Bueno A ver Dentro de la escultura Desde hace año y medio ¿Vale? Pero dentro de mi vida Digamos mi vida Es desde hace tres años ¿No? Desde que me jodí la espalda Desde ahí ha empezado Un caos de lesiones Impresionante En mi vida ¿No? Entonces antes Antes yo no he tenido Bueno a ver He tenido una lesión Pero se ha curado rápido O cuando tenía una lesión Podía por ejemplo Hacer otras cosas ¿No? Por ejemplo He tenido una lesión De rodilla Pero podía hacer Tren superior De gimnasio No me afectaba A la hora de De esculpir A no sé qué Pues bueno Que me refiero Tenía lesiones Pero no me ha Siempre han sido Como secundarios ¿No? O no me han afectado En mi vida Entonces Para mí ahora El reto de la semana Supone Volver a la normalidad Volver a ser El yo de antes ¿No? El poder Físicamente estar Correctamente Para poder hacer Las actividades Que hacía antes Al ritmo que hacía antes Entonces Para mí Ese es mi reto Personal Y empieza Por poder Traer De nuevo Al mismo ritmo Los streams Y los vídeos Al canal Que la mano me aguante Ese es mi reto Esa es mi esperanza Y por supuesto Junto con eso En mi vida privada Pues que todo vuelva A la normalidad ¿No? O sea que pueda Volver a trabajar Al 100% Pueda volver A hacer ejercicio Al 100% Pueda volver A tocar la guitarra Al 100% Pueda volver A jugar tranquilamente Sin preocuparme De que si juego Una hora más Luego no voy a poder Dar clase O no voy a poder No sé qué O lo que No, no, no Volver a mi vida normal ¿No? Entonces Me he planteado Ese reto Y creo que Al ser Un Un stream Semanal Que también Para mí Digamos Es Es un reto duro Ahora mismo Porque No sé si me aguantará Si no me aguantará O lo que sea Pero bueno Voy a ir adelante Con eso ¿Vale? Y para mí El reto es eso El reto de la semana Es volver A la normalidad Con ese Ese stream Semanal Ese vídeo Semanal Y Y volver A la normalidad Por eso Creo que ha cambiado De significado El reto de la semana Pero Creo que para mí Tiene un significado Más personal Todavía Para mí ¿Vale? Entonces voy a mantener El nombre Del reto De la semana Y vamos a hacerlo Los jueves ¿Vale? Vamos a hacerlo Los jueves A las 6 de la tarde Hora española Así que Hacer la conversión De horas Hay de esos Relojes De horas En países Y tal Hacer la conversión ¿Vale? Y haremos de 6 Pues eso Entre 2 y 4 horitas De directo ¿Vale? Eso no quiere decir ¿Vale? Y aviso aquí Eso no quiere decir Que no vaya a hacer Otro directo Esculpiendo Durante la semana Puede ser Que haga otros Directos ¿Vale? Pero quiero ponerme El mínimo ¿Vale? O sea El mínimo no O sea El stream semanal Y el vídeo semanal ¿Vale? Pero aparte de eso Si puedo Si me da la mano Y tal Y si tengo tiempo Hacer otros directos Tranquilamente Aparte de eso También quiero ¿Vale? Quiero Volver a hacer Streams De algunos juegos ¿Vale? O sea No os digo Que vaya a ser Super habitual Antes yo subía Tres vídeos diarios ¿Vale? De gameplays Antes de Hace ya Cuatro años ¿Vale? Pero luego Bueno Por circunstancias Que ya expliqué Hace cuatro años En el canal Cambié Cambié Bajé mucho El ritmo de vídeos Circunstancias Personales Que ya conté Cambié mi forma De pensar Cambié tal Pues bueno Entonces Cambiaron muchas cosas ¿No? Pero Pero ya os digo Me gustaría traer Un poco más Al canal Juegos Divertirme un ratito Incluso La verdad que Estoy últimamente Ya conocéis Supongo Alfonso Que ha salido En vídeos De De esto De 3D Y hablando Charlando Y el dibujando Y tal Hemos visto Varias veces Ahí en el canal ¿No? Y Hemos estado jugando ¿Cómo se llamaba? Es un momentito Lo tengo aquí ¿Eh? Un momento Gartic Phone Hemos estado jugando Al Gartic Phone Este Y es súper divertido O sea que Si Alfonso quiere O O Igual incluso Con colegas O Con gente Igual nos jugamos Unos Gartic Phone Y tal Simplemente para divertirnos Para despejar la mente Intentar Intentar No rayarme Demasiado Con las cosas De la mano Intentar Despejar la mente Al 100% Y la única manera Que consigo despejar La mente Al 100% Es con directos Jugando O sea Es la manera ¿Por qué? Porque La gente Me obliga A estar Como al 100% Pendiente De la gente Y eso Algunos Pueden suponer Que sea estrés Porque estás jugando Estás con la gente Estás con tantas cosas A la vez Que es un estrés ¿No? Pero a mí me supone El olvidarme De movidas Sobre todo De la mano Y tal Pues eso Me ayuda a olvidar Y la verdad Que me viene muy bien Desconectar ese ratillo ¿No? Entonces Creo que Por mi bien Mental Digamos Tengo que volver A hacer esos directillos Jugando Y si son Incluso con amigos Pues todavía mejor ¿No? Más divertido todavía Y eso Me gustaría volver Con esos jueguillos Entonces Me gustaría por lo menos Un directillo de la semana También hacer Jugando una partidita ¿No? Pues bueno Se verá a ver A qué juego O se verá a ver Qué hacemos O También quiero Tengo el The Binding of East Act Por ahí Me gustaría Empezar a jugar A Binding of East Act Pero es que Están las horas Que hay que dedicar Para saber jugar Que yo Ni tengo la mano Disponible ahora mismo Ni tampoco tengo el tiempo Disponible Ni tampoco nada ¿No? Entonces No creo que lo empiece Por ahora Lo tengo en Play 4 Lo tengo en Switch Lo tengo Y lo quiero comprar En la Play 5 ¿Vale? Y estuve a punto De comprarlo en Steam Y todavía no he jugado Apenas nada No, apenas no Me parece que un día Hice un directo De 20 minutos Y eso es Todo lo que jugué ¿No? Entonces Me gustaría meterme Es un juego Que me llama mucho Pero es que Las horas que hay que dedicarle Es que Uff Uff Es complicado Es complicado Entonces pues bueno Es un poco la idea ¿No? Resumiendo un poquito Sería un vídeo Los lunes A las 8 Un directo Los jueves A las 6 Que se resumiría El viernes A las 8 Toda hora española ¿Vale? Y el gameplay Pues sería O sea El día que pudiese Un poco Porque Bueno Ahí tengo que buscar Un poco el hueco ¿No? Pero bueno Igual un martes O no sé Algo así ¿No? Pero bueno Eso ya digo Ya veremos Ya veremos con eso ¿Vale? Pero creo que me puede venir bien Porque antes Me ayudaba eso Me ayudaba mucho A despejar ¿No? En el día a día El hacer el gameplay Me olvidaba de todo Y me ayudaba muchísimo Entonces pues bueno Creo que puede ser bueno para mí También quiero seguir subiendo Cositas de juegos al canal Joder Porque yo soy un canal Que este canal Empezó como gameplay Llevo muchos años Subiendo gameplay Y quiero seguir Subiendo un poquito gameplay ¿No? Además sale el nuevo Resident Evil Quiero comprar la nueva Play Que no hay manera No hay manera de comprarlo Bueno también Hay que decir que tengo Es más difícil que lo compre ¿Vale? Porque tengo Un maldito vale De MediaMark ¿Vale? Tengo un maldito vale Que me obliga a comprar La consola Ahí En esa tienda ¿Vale? Que a ver Que no es de MediaMark Que casi todas las tiendas Te dan vales ¿Vale? O sea Lo digo de MediaMark Porque a mí me ha tocado En esta ocasión MediaMark Pero es una práctica Que casi todas las tiendas Lo hacen Y no me gusta en absoluto ¿Sabes por qué? Porque yo tengo ese vale Que tengo que canjearlo Que tengo que canjearlo Para comprar la consola Porque bueno Fue de un producto anterior Que lo devolví Porque no funcionaba Y etcétera Pero en vez de devolverte el dinero Te devuelven el dinero En un vale Con lo que te obligan A comprarlo ahí Entonces Si sale En game O en el corte inglés O en Amazon La Play 5 Pues no puedo comprarlo Porque tengo que comprar En MediaMark Entonces Es una putada Es una putada Y quiero tenerlo ya Porque Lo primero Para quitarme el vale de encima Porque odio los malditos vales O sea Los odio ¿Vale? Los odio Y en todas las tiendas Los odio Los odio Pero bueno Quiero canjearlo ya Cuanto antes el vale Porque Viene el Mass Effect Quiero jugar al Hitman 3 Que me encanta el Hitman Y estoy esperando a jugarlo En la Play 5 Viene el Resident Evil Que me encantaría subirlo Porque el Resident Evil 7 Lo subí al canal Y estuvo muy divertido Me gustaría subirlo Vienen más juegos en el futuro El Ratchet & Clank Y tal Entonces Pues bueno Que me gustaría Tener la Play 5 Para poder capturarlo Para poder jugar aquí Las cargas rápidas La velocidad La consola Que ganas tengo Yo lo único que pedía A la nueva generación Es eso La velocidad Que fuese todo más ágil Ya está No pido ni mejores gráficos No, no Solo eso No quiero nada más O sea Es que solo quiero eso Entonces Pues bueno Ya sabéis Que estoy jugando ahora Mucho más en PC Porque bueno En consola pues Como no hay muchos lanzamientos Pues estoy volviendo a rejugar Cositas en PC He jugado a Blasphemous He jugado al Ahora estoy jugando a Dishonored 2 Otra vez Juegazo O sea Los dos Pero el Dishonored 2 Me parece Una auténtica obra increíble O sea Me encanta Me encanta Y eso Y eso Es un poquito Todo el resumen De todo Así que Lo importante Lo importante Lo importante Es que mañana Mañana Vale Atentos Mañana Estéis atentos al vídeo Sobre todo Para los que queráis El tema de 3D Vale Para los del juego No es tanto Pero para el tema de 3D Si vale Así que Eso Estamos atentos mañana Estamos atentos durante esta semana Porque subiré otro vídeo Y luego la próxima semana El próximo lunes Si todo sale bien Espero que todo vaya bien Ya empezamos con el nuevo tutorial Y el jueves Con el stream Empezamos a ritmo normal Y espero que todo vaya saliendo Bien Los proyectos No se si he comentado Porque es que grabo tantas veces este vídeo Que no se si he comentado Que el curso de anatomía femenina El de los vídeos Vale El curso de anatomía femenina Sigue en pie Sigue en pie Vale Porque estoy haciéndolo No se cuando terminaré Porque ya os digo De nuevo lo mismo El ritmo Me lo marca ahora mismo la mano Entonces Cuando lo termine Lo publicaré Para que lo podáis comprar Como el de El de Superman Y todas esas cosas Vale Y ahí El que quiera Puede tener ese curso Vale Para Para aprender un poco Como hago yo La anatomía femenina Para Bueno Todas esas cosas Y por cierto Importante Importante En junio En junio Se va a abrir La reserva Del curso Del nuevo curso Del siguiente año Que empieza en octubre Este octubre de 2021 El nuevo curso De figuras Para impresión 3D Vale Un curso Que dura 8 meses Más Un mes Extra De regalo Que ya os explicaré Esto Pero bueno Ya os explicaré 8 meses Dedicados A Escultura Para impresión 3D Vale Hasta ahora he hecho Ya sabéis Cursos de Cine Videojuegos Impresión Vale Las 3 ramas Pero a partir De este año Se centra la cosa En impresión 3D Aunque eso si Durante un par de semanitas En el curso 2-3 semanas Voy a explicar un poco Los workflow De videojuegos Y cine Para que por lo menos Tengáis esos conceptos Para que podáis entenderlo Y decir Ah esto se hace por esto Y por esto Y tal Vale Perfecto Vale por lo menos Para tener esos conceptos Básicos Porque no quiero que Nadie salga de mi curso Y por lo menos Que no sepa esos conceptos Básicos Entonces bueno Digamos que el 98% Del curso es Escultura para impresión Y luego Hay un pequeño porcentaje Un par de semanas 3 Que hay Eso La teoría de Como funciona el workflow De videojuegos Y cine y tal Pero bueno Ya os digo Os explicaré esto Más adelante Es otra de las cosas Que he ido preparando El temario El Todo este curso Vale He estado preparando Para impresión Va a haber Muchísima anatomía Anatomía en pose Eso Telas Dinamismo De 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 La composición De las figuras Bueno Todas esas movidas Entonces Tengo muchas ganas De eso De dar el curso Porque va a estar Centrado Casi 100% Digamos En la escultura Para impresión Y Evidentemente Si a alguno Por lo que sea Le interesa Este tema Vale Que sepa Vale Bueno A ver Esto es siempre opcional Pero estaría guay Que si os vais a apuntar Al curso O estáis interesados Que tuvieseis alguna impresora 3D En casa Vale Aunque sea pequeñita Sabes Hoy en día Estas pequeñas Cuestan 100 y pico euros 200 y pico euros Vale Están muy baratas Pero muy muy baratas Sacan resultados muy buenos Y más que nada Lo digo porque Todas las cosas que Vayamos haciendo en el curso Para poder imprimirlas en casa O sea Decir Guau Imprimo Y eso Van a ser como proyectos Muchos proyectos Y para poder tenerlas en casa Y impresas Yo creo que puede estar guay Y bueno Pues eso Entonces Si alguno Ahora mismo está interesado En este tema Vale Que me escriba Vale Un momentito Un momentito Os digo seguro Que me escriba aquí 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 Ahí ahí Veis arriba Puede escribirme aquí Vale Y eso Por lo menos Apuntaré su nombre Vale En la lista De próximos alumnos Y aunque las reservas Empiezan en junio Por lo menos Si se llenan las plazas Vale Si se llenasen las plazas Tendría preferencia Por lo menos En la gente Que me ha contactado Por lo menos Eso Tener Una lista Enumerada Según Quien me contacta primero Y tal Entonces Van a ser Plazas limitadas Vale Van a ser un curso Por ahora Solamente un curso De plazas limitadas También Evidentemente En tema económico Es mucho más caro Que los vídeos O sea El tema de cursos Con vídeos Porque evidentemente Los vídeos Los he grabado Me ha llevado un trabajo Grabarlos Pero una vez Que suben los vídeos Pueden comprarlo Tantos alumnos Como quieran Y esos vídeos O sea Digamos que Yo he trabajado Durante dos o tres meses En esos vídeos Y ya no trabajo más Y aunque haya más alumnos Yo no trabajo más Ya me entendéis Pero en estos cursos Evidentemente Son mucho más caros Que los otros Porque Estoy yo Todas las semanas Dos veces a la semana Con vosotros Ahí hablando Charlando Vale Entonces Evidentemente No puedo meter Doscientas personas En clases Son plazas Muy muy limitadas Vale Y por eso El mayor coste Lo digo más que nada Por la zona latinoamericana Vale Por el tema monetario Nada más O sea Porque ya sé que en España Por ejemplo Los cursos Incluso Los cursos normalmente Suelen ser más carillos Más caros Que los que He puesto yo Pero en Latinoamérica Por ejemplo Siempre que Pon por ejemplo Por algo redondo Mil euros Aquí en España Son mil euros Evidentemente Es mucha pasta Pero en Latinoamérica Es como Es muchísima Entonces Claro Por eso digo Que los cursos Por ejemplo El mío ahora está En venta A cuarenta euros Me parece Si cuarenta euros El curso de vídeos Pero claro Cuarenta euros Evidentemente Es muy poquito Lo puse a propósito Para la gente Sobre todo latinoamericana Que no pueda acceder A este tipo de cursos Y tal Para que pudieses acceder Pero eso Que sobre todo La gente en Latinoamérica Que eso Que no se asuste Luego con el precio Porque realmente Hay un salto Bastante Bastante grande ¿Vale? Entonces Pues eso Yo creo que he comentado Todo En junio O sea El 1 de junio O incluso Igual un poco antes Cuidado Digo en junio Para saberlo O sea 1 de junio Seguro 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 Estará activo En la reserva Pero puede que sea antes ¿Vale? Así que Eso Por favor Estad atentos Si os interesa Por supuesto Si queréis Si estáis muy Muy interesados Podéis mandarme Al contacto Que veis arriba ¿Vale? Yo os apunto ¿Vale? El nombre Y el correo Simplemente Donde me mandáis Y eso Ya si eso Si os interesa Cuando se abran las reservas Pues ya lo reserváis La plaza O lo que fuera ¿Vale? Pero eso Que sepáis simplemente Que habrá un vídeo Aquí en el canal Habrá Habrá un vídeo Hablando Del tema del curso Especificando temario Especificando Todo 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 ¿Vale? O sea Estará todo Todo Muy muy cerradito Así que Vais a tener todo claro Cómo funciona el curso Se ve ahí la duración O sea En la página que he preparado Se ve la duración El precio El temario Qué vais a aprender Etcétera O sea No hay nada Oculto No hay nada No, no Está todo a la vista Podéis verlo tranquilamente No hay nada No hay trucos No hay nada ¿Vale? Entonces Pues eso Y por último ya Por último Por no enrollarme más Avisaros de que La gente que reserve plaza ¿Vale? O sea En el curso Va a tener Un descuentillo Bastante Bastante interesante ¿Vale? Así que Ya os contaré Pero os voy contando Por si Será el caso De que La gente que está viendo Este vídeo No viese el otro vídeo Por si acaso ¿Vale? Por eso lo comento aquí Pero bueno Espero que con todo esto Que estáis viendo aquí Estéis ilusionados Yo estoy ilusionado Quiero volver al canal Ya sabéis Con todos los contenidos Eventualmente gratuitos Yo siempre He abogado también Por el contenido gratuito Porque también fue la forma En la que yo aprendí ¿Vale? O sea Que al final YouTube me ha salvado En ese sentido Me ha salvado la vida ¿Vale? He aprendido Casi todo En base a YouTube Entonces Quiero Devolver un poco Y a la gente Devolver un poco Y darle Pues lo que Digamos En este caso YouTube Pero la vida Me ha dado a mí ¿No? La oportunidad De poder aprender Desde YouTube Pues eso ¿No? Entonces Pues nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Like como siempre Compartidlo Con más gente Para que más gente Lo vea Mañana os espero En ese vídeo ¿Vale? Que me hace mucha Mucha ilusión Enseñaos Y poco más Nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós